Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Una estrella que ilumina tu camino. Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio. Radio Católica 101.9 FM. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este 4 de agosto, viernes 4 de agosto del 2023. Hoy celebramos la fiesta con toda la Iglesia Universal de San Juan María Vianney, presbítero. Más conocido como el Santo Cura de Ars, modelo de pastor, de confesor, de humildad, de servicio. Bueno, tantas características que adornaron a este gran sacerdote que tuvo dificultades durante su preparación en el seminario, pero no porque no tuviera capacidad intelectual. La tenía. Simplemente chocaron dos mundos. Él venía del campo, de la campiña francesa. Y al llegar a la ciudad, a París, chocó. No se adaptó al principio. Pero hubo quien lo recomendó porque vio cualidades, dio capacidades en él y lo ordenaron sacerdote. Resultó ser un gran santo. San Juan María Vianney. Hoy lo recordamos. Él vivió hacia el año 1786-1859. Un hombre fervoroso, de mucha fe, contagió siempre a sus feligreses de su esperanza y de su amor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Jesús regresa a Nazaret y entra en la sinagoga. Ahí se puso a enseñar a la gente, de tal forma que todos estaban asombrados de su enseñanza. No creyeron en Él. En su tierra la gente no quiso creer en Él. Este mismo episodio nos lo relata con más drama, con más fuerza, San Lucas, Jesús, que es incluso amenazado de muerte gravemente. Los sacaron de la sinagoga, los llevaron hasta lo alto de la montaña donde estaba construida la ciudad y quisieron despeñarlo, según dice San Lucas, quien no indica prácticamente cómo se escapó Jesús de ese atentado contra su vida. Simplemente nos dice, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Un encontronazo fuerte. Mateo lo narra un poquito más suave, pero también, igual que San Lucas, nos deja ver el endurecimiento del corazón de su propia gente. No creyeron en Él, porque era el hijo del carpintero, porque no tenía dinero, porque no tenía influencia, porque no tenía colegio de renombre, porque no tenía un título que lo avalara. No es este hijo del carpintero, no es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no son sus hermanos. Como si eso fueran excusas suficientes y necesarias para no creer en Él. Lo que ocultó esta gente de Nazaret fue su dureza, su endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón usa cualquier pretexto, cualquier excusa, es buena, para no aceptar la verdad, para no aceptar a Dios en el corazón. El endurecido o la endurecida de corazón se hacen insensibles a la palabra, al reino, a Dios mismo que quiere llegar al corazón. Jesús no pudo hacer nada en su propia tierra, no creyeron en Él. Yo creo que esto le dolió muchísimo al Señor, al ver cómo su propia gente se resistía a creer en la palabra de Dios que él predicaba. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.